Con un amigo nunca falta nada Si compartimos todo con amor Un caramelo, una carcajada Y una sonrisa con el corazón Un buen amigo es un gran regalo Que todos pueden recibir Nada, no me falta nada Con un amigo de verdad Nada, no me falta nada Mientras tenga tu amistad Los amigos son como las estrellas Con un amigo nunca falta nada Si hace frío nos dará calor Sé feliz día, día del amor y la amistad Un juego o un pan con mermelada Y los amigos son como las estrellas Un amigo que sabrá mejor Un buen amigo es un gran regalo Que todos pueden recibir Wow, wow, wow Un buen amigo es un gran regalo